Una institución de nuestra ciudad en este 2012 está cumpliendo 100 años de vida, 100 años de historia, educando. Se trata de la Centenaria Escuela Normal, que nació el 26 de agosto de 1912. Está presente aquí en el estudio de Radio Estación 102.5 la directora del Colegio Mónica Gileta, que nos visita. ¿Cómo le va? Muy buenas días. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a todos. Y gracias por recibirme y darme la oportunidad de hablar un poco de nuestra querida escuela. Para nosotros es un placer, en lo personal también, porque tuve la chance de tener un paso. Y yo creo que uno de los más importantes, porque tiene que ver con el último tramo de secundario, cuando muchos lo disfrutamos aún más en el colegio normal. Y este 2012 es un año muy especial para la institución. 100 años no se cumplen todos los días. No vamos a estar para ver los próximos 100. De eso estamos seguros, de eso estamos todos seguros. Pero algunos hijos o nietos por allí. Sí, realmente a mí me emociona y creo que a cualquiera le emociona formar parte de los 100 años de la escuela. Y bueno, y los que pertenecemos a la escuela normal, los que pasamos por la escuela normal, en realidad la llevamos en nuestro corazón. Viste al museo, ese rinconcito, esa galería, esa aula. Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Y bueno, y es el deseo de todos. Hay un grupo bastante grande de gente que está trabajando por la escuela para mimarla. Dijeran, hay los integrantes de la comisión del centenario, que son todos exalumnos. Ellos dicen que la escuela necesita caricias y mimos y por eso la están mimando y dándole cariño. Por eso están refacciones, la están pintando, arreglando. ¿Los alumnos? No, no, no. Los exalumnos que forman la comisión. El centenario. Esa comisión está dividida en varias subcomisiones. Algunas tienen que ver con infraestructura. Otras con la parte de la fiesta, de los festejos, del almuerzo que se va a hacer. Otros son parte de la comisión de cultura, de la comisión de economía. Es decir, se ha armado realmente una... Cada uno tiene una función que cumplir y la cumple bien. De hecho, la comisión de cultura está haciendo un ciclo de conferencias. De las que participan la mayoría son exalumnos y otros no. Que se hace cada 15 o 20 días. Y que, bueno, se promociona en el Facebook. Sí. El Facebook es la centenaria escuela normal. Y también hemos creado una página que se llama enacien.com.ar. Sí. Y ahí en la página, cuando la gente accede a la página, lo primero que se escucha, si le pones el volumen, es la música, la marcha a Nicolás Avellaneda. Y eso genera, mucha gente, bueno, hace comentarios acerca de lo que sienten. Una emoción, sí, una emoción, un contagio, además, a recordar. Sí, sí, realmente. Y bueno, y ahí van apareciendo el ciclo de conferencias, las promociones. Es fantástica la imagen del inicio de la página. Sí, esa es la foto más antigua que hay de la escuela, terminada. Y si vos bajás, los alumnos de sexto año, ¿ves? Han tratado de tomar desde el mismo lugar. No se puede porque en esa época no había canteros, no había árboles, no había nada. Entonces, digamos que desde casi el mismo ángulo, tratar de sacar la foto de hoy. Y habíamos sacado una foto un día, un domingo, y una comunicadora social que trabaja en la escuela, una profesora, es Laura, nos dijo que la escuela tiene vida y que no debíamos sacar una foto un domingo donde la escuela se veía vacía porque la escuela es vida. Y entonces la sacamos un día, la sacaron los chicos de la escuela, al mediodía cuando se ven alumnos saliendo en la esquina con las camperas, se ven autos y se ve lo que es la escuela. La escuela es vida, tiene 2.000 alumnos que transcurren diariamente por esa escuela. En cambio ahí, en la foto de inicio de la página, es la primer foto que se saca el día que se inaugura el edificio de la escuela que fue en el año 36. Es una imagen espectacular con autos de la época. Sí, 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 es hermosa y además, bueno, para que quedara así, se le ha cortado el pedazo de abajo donde se ve un cantero que seguramente era de la Plaza General Paz, todo podado, bueno, la imagen completa es muy linda, lo que pasa es que esa es la parte de arriba de la imagen total. La estructura del frente se puede ver que es muy similar, casi idéntica a la actual, pero hay un crecimiento en la historia. Sí, sí, ha crecido muchísimo. Nosotros tratamos, recomendado por el Colegio de Arquitectos, siempre hemos consultado con respecto a la fachada del edificio. La fachada del edificio debe conservar la estructura original, por eso no se pinta el frente de la escuela, se va a enarenar, se pintarán las aberturas, se pinta la parte interior y hemos recuperado el color original ahora, porque viste que estaba pintada de celestita y blanco, y se ha pintado del color cemento. Bueno, y en el año 95, me parece, no me acuerdo bien, se hizo la parte nueva de la escuela, la parte, como la escuela ya quedaba chica la cantidad de aulas y se producía un crecimiento vegetativo normal, se le quita un pedazo de patio que da sobre la calle Córdoba, y ahí se construyen cuatro aulas, abajo dos preceptorías y arriba cuatro salones, que están habilitados, uno es la sala de conferencias, que es un orgullo, realmente, que también lo diseñó una exalumna de la escuela, Luciana Martino, que se inauguró hace tres o cuatro años, y bueno, y estamos refuncionalizando, ¿no? Y ahora, en este momento, está Aurora Bruno, está llevando a cabo, digamos, el acompañamiento y el asesoramiento para todo lo que es las remodelaciones de la escuela. Quiere decir que prácticamente la mayoría de los exalumnos se han acercado a la escuela para trabajar, ¿no? Es un orgullo, un placer enorme para la institución. Para todos los exalumnos, para los alumnos, también para toda la comunidad, para que ingresen www.ena100.com.ar En lo personal, ya me sorprendí porque hay un link que dice promociones, ingresé, puse la promoción, año 2006, y la edición, no recordaba la edición, la edición C, y allí hay una imagen del curso entero, ¿sí? Sí, sí. Y así, con la mayoría de las promociones. Sí, están prácticamente todas las promociones y por eso queremos promocionar la página para que, por ahí a veces nos dicen, nos escriban en Facebook, eh, qué sé yo, mi promoción no está, pero por ahí no tenemos fotos, no nos acercaron. Las envían. Las envían al enlace que está y nosotros las subimos, las sube el administrador y, bueno, la idea es que estén todos. Fíjate que está, empieza con la primera promoción, fíjate, la primera y todas en el año 1916. 1916, sí. Fíjate, ahí está la primera promoción. 1917, 1921, 1925, siempre se dice. Claro, sí, la 1916 que es la primera promoción, fíjate la foto que fue sacada de un cuadro que había y realmente es increíble, ¿no? Y esos fueron los primeros maestros normales de San Francisco. Y va a sacar un libro y lo que se está haciendo es una, se hizo una revista que se llama Educar, que lo hacen los, un grupo de alumnos y docentes. Y hicimos una primera tirada de 200 ejemplares, incluso el diseñador gráfico que participa, y todos son todos exalumnos. Bueno, que choquen, yo particularmente quería subirla a la página, pero hay que mejorarle un poco la resolución para que la puedan leer, esa revista la puedan leer la gente de todo el país y del exterior. Bueno, ahora cuando les vamos, porque la página está en construcción, ves que no está completa, se va a mejorar y vamos a ir subiendo los ejemplares a la página para que la gente la pueda leer. Y paralelamente hay una comisión que está armando el libro de los 100 años. Un libro que se hizo para los 75 años de la escuela y la idea es completar la historia de los 25 años que quedan y hay mucho, claro, hay mucho material digitalizado porque ha cambiado, las formas de comunicarse cambian, entonces hay mucho material digitalizado. Bueno, se hará impreso, algo se imprimirá y lo otro será digitalizado. Mónica Yeleta... Muchos proyectos, te digo que muchos, muchos, muchos. Sí, muchísimo. Por ahí me estoy olvidando de algunos, ¿viste? Pero no va a faltar oportunidad para seguir charlando, ¿sí? Bueno, yo te agradezco la oportunidad y le digo la... a la gente que, bueno, que se acerque, que mire la página, que mire si está su promoción, que si no está, que nos mande un correo, que escanee la foto, que nos mande la foto, la lista de compañeros para que esté completo. A nosotros nos gustaría que tuvieran todos, 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 todos los alumnos. Sí, y de aquí, por ejemplo, de aquí de Radio Estación, al menos, uf, dos. Nos van, dos. Dos hemos pasado. Yo pasé y Gabriel Raspo también pasó, ¿sí? Creo que hizo primario, secundario. Y también, y la Giorgi Garrios, y muchísimos, hay mucha gente. Mucha gente que se puede encontrar ahí. Te vas a sorprender, te ponés a mirar a veces. En www.ena100.com.ar. Mónica Gileta, un placer. Y la esperamos en cualquier momento para seguir y ampliar. Cuando haya más novedades, por ahí, te pido un espacio para que venga la Comisión de Cultura, para que venga la Comisión de Infraestructura, para que venga la Comisión de Festejos, para que venga la Cooperadora. Digamos, hay muchísima gente. Yo solo represento, vengo en representación de todos ellos, y seguramente me estoy obligando de algunos, pero bueno. Felicitaciones por las actividades de este 2012, y felicidades en este año, y estaremos seguramente visitando el colegio. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, y bueno, que la gente, que promocionen la página. Bien, bien, que ingresen. Que ingresen. Un placer, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.